Hola, yo soy Drash y bienvenidos a otro video de Rewaldi. Como sabrán, una teoría que utilizamos para hablar del lore de Digimon, vease el trasfondo de la franquicia, es la teoría del mundo core, la cual de forma muy resumida estipula que tenemos un universo central o principal en la franquicia, y la información de ciertas cosas, como los perfiles o los storylines de los bipeds, hacen alusión a ese universo en particular. Esta teoría se generó con el afán de poder generar una forma ordenada de debate respecto al canon de la franquicia, separando lo core de lo no core, debido a las múltiples adaptaciones e interpretaciones del concepto de que es Digimon y al hecho de que en la franquicia todo es canon. Si quieren más información del asunto pueden ver tanto el video de este canal como uno que hizo Convergencia teniendo una postura más estricta al respecto. Sin embargo, como se lea en el título de este video, la teoría del mundo core llegó a su fin, o al menos para mí, puesto que debido a otra propuesta esta quedó totalmente obsoleta. No es sorpresa para nadie saber que la teoría del mundo core no es perfecta, llegando incluso a tener situaciones bochornosas donde se tiene que forzar para que las cosas cuelen o, bueno, calcen. Y por forzar me refiero a buscar explicaciones muy rebuscadas o crear nuevas teorías que justifiquen y logren mantener al mundo core. El ejemplo más evidente de ello son los perfiles, puesto que algunos plantean ciertas situaciones o indican referencias a casos que no podrían existir. Por ejemplo, el perfil de Megidramon X te dice que es la mayor catástrofe que podría ocurrir en el Digital World. Literal, el tipo sería el fin del mundo. Ahora, ¿cómo es posible que exista un perfil que diga eso si Megidramon X como tal nunca apareció en un evento de dicho mundo? Lo mismo aplica a perfiles que hacen referencias demasiado potentes a productos de la franquicia que no son del mundo core. El caso más reciente es el perfil de Gobomon Kizuna, siendo que el mismo hace fuertes alusiones a Yamato. Cosa que no debería tener sentido, puesto que Yamato no existe en el mundo core y la explicación a eso es que curiosamente habrá un Tamber que tenga aficiones similares a él. Lo cual, bueno, es simplemente rebuscado. Pero, ¿qué tal si el perfil de Gobomon realmente se refiera al Gobomon de Yamato? ¿Cómo eso tendría sentido? Bueno, para explicar esto tenemos que entender que en el multiverso existen constantes. Una de estas son, bueno, los Digimon. La otra no es necesariamente una constante, pero puede serlo, y es Yggdrasil. Para este punto tenemos que remontarnos al evento del 2006. Como ya sabrán, o no, las acciones de Masaru al final de Digimon Sabers hicieron que Yggdrasil se apagara. La cosa es que Yggdrasil no solo se apagó en ese universo, el tipo se apagó a nivel multiversal. Y tenemos de referencia productos como el manga de Cross Wars respecto al asunto. Es más, toda esa generación es una consecuencia de los eventos vistos en Saber. Incluso, según el juego Digimon World Redigitized Decode, para el año 2013 Yggdrasil seguía suspendido. Y no fue hasta la llegada de un agente extraño en un universo random que el tipo se activó nuevamente. Este precedente no debe ser tomado como teoría. Es un hecho decir que el resto de universos pueden influir al universo principal. Y ya que estamos con eso de principal, guiño guiño, codo codo, también es un hecho que existe un universo que fue el primero. Que es el universo de los B-Pets, el cual abarca otros productos como Digimon World. Antes de que, bueno, todo se fuera a la mierda en cuestiones de universos por cierto producto poco conocido. No obstante, dado que esta teoría descarta en parte el planteo de algo central, puesto que esto significa que existe una mayor o menor relevancia entre universos, pase a renombrar el mundo de los B-Pets como Universo 01. Volviendo a la teoría, con toda esta info sabemos que los avatares de Yggdrasil se comunican entre sí. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Simple investigación. Una de las cosas que hace el Yggdrasil, además de buggearse y querer matar a todos, es investigar de forma constante a los Digimon y también realizar experimentos. Siendo que el mismo recopila información como un enfermo. Ahora, ¿qué tal si nos vamos al máximo extremo posible con esta premisa? Sabemos que los perfiles que leemos son escritos por investigadores del Digital World en el Universo 01. Pero, ¿esta información tiene que ser necesariamente de su universo? La respuesta es que no. Si entendemos que cada universo donde está Yggdrasil es un nodo, la información de todos los universos puede conectarse con otros. Supongamos que tenemos el Universo 696, en el mismo aparece Megidramon X y explota todo. Sin embargo, el Yggdrasil de dicho universo registra esa información y la manda al Yggdrasil del Universo 01. Eso hace que sea posible registrar la información de dicho Digimon y también los eventos que pueden conllevar a este. Además que al quedar el Digimon registrado se vuelve una posibilidad en las ramas evolutivas. Entonces, cuando el perfil de Gabumon Kizuna hace referencias a Yamato, es que, bueno, se está refiriendo a Yamato. Y esto hace que Tri tenga un boca argumental menos. Y ustedes van a estar, ¿Cómo? Sí, verán, siempre me quejé de que el Yggdrasil estuviera en el Universo de Adventure porque, bueno, se supone que no existe ahí. Pero con lo que estipulé no tiene que por qué haberse generado en ese Universo para poder estar ahí. ¿A qué me refiero? A que Yggdras simplemente puede mandar avatares suyos a través del multiverso para recopilar información de diferentes escenarios y realidades donde estén los Digimon. En su afán de, bueno, tener toda la info que pueda. Y cuando esa información se recopila y queda almacenada en el Universo 01, esto vuelve automáticamente a ese Digimon una posibilidad para las especies de su Universo. Haciendo que los mismos puedan existir ahí pese a que no son originarios de ese lugar. Pongamos un ejemplo simple. Según el perfil del Metal Greymon original, la primera vez que se generó uno, un Greymon literalmente mecanizó su cuerpo para alcanzar esta forma. Es decir, no hubo una secuencia evolutiva, sino que el tipo se fue metiendo implantes mecánicos, sí, sí, como suena hasta que su carne se pudrió y ya saben el Black Story. Suena grotesco, pero se supone que fue así. Sin embargo, el resto de Greymon no pasan por ese proceso. Simplemente se vuelven Metal Greymon a través de una evolución y ya está. Es decir, al quedar registrado el primer Metal Greymon se vuelve una posibilidad dentro de las ramas evolutivas. Lo mismo ocurre con múltiples Digimon que tengan casos o condiciones especiales. Claro que existe información que no puede ser recopilada y esto se daría en dos casos. Uno, Yggdra no está en esa realidad y dos, ocurrió en un espacio cerrado. Un espacio cerrado es un lugar que no está necesariamente conectado con la red. Y al no estarlo, no se puede tener información del lugar. Un ejemplo del propio Universo 01 es Gaioumon. No se sabe hace cuánto existía este Digimon, puesto que según su perfil se encontró la especie en una computadora oriental abandonada. O sea, Gaioumon estaba en una PC random sin acceso a la internet junto a otros Digimon dándose putazos. Pero al ser un espacio cerrado no se tenía constancia de él. Esto ocurre también con otros productos. La serie de Digimon Chaos de Digimon World 2 no existe en ningún otro lado puesto que Digimon World 2 es una simulación cerrada del Digital World. Y estos Digimon fueron destruidos antes de que siquiera se pudiera recopilar info de los mismos. ¿Saben a qué otro Digimon aplica esto? Sí, el increíble, el fabuloso Omegamon modo misericord mierda. Ergo, no hay forma de registrar su información. O que ésta quedara almacenada en ningún lugar. Ahora hago un paréntesis porque puede que luego se saquen un perfil del culo. O si existiera una forma de analizar una información. Pero al menos esto explicaría por qué carajos el tipo no tiene un perfil después de tanto tiempo. Pese a que el resto de Digimon que vimos en Tri lo tienen. Incluso Ordinemon con lo fea que está tiene perfil. Esta teoría hace que entender Digimon se vuelva mucho más simple. Puesto que cada universo importa al tener información que termina afectando de una forma u otra al universo 0-1. Además hace que no tengamos que ponernos en plan religión al hablar del lore. Ya que vuelve las cosas más flexibles. Y arregla varios huecos o cagadas de la otra teoría. Eso significa, claro está, que todo el contenido que se hizo usando como paradigma al mundo core ya básicamente no vale una mierda. Es más, a partir de ahora yo usaré esta teoría para hablar del lore porque es mucho más cohesiva que la otra. Desde luego no se va a obligar a nadie a seguirla. Piensen que somos una escuela de psicología con una corriente nueva. Vos elegís la visión que te parece más acorde. Si el mundo core o el universo raíz. Se me hace gracioso igual que siempre hubiera una respuesta mucho más simple al funcionamiento del lore y nunca nadie la haya propuesto. Ni siquiera a mí se me ocurrió porque el plot twist es que esta teoría fue propuesta por dos amigos. Primero Levia mencionándola vagamente. Y después Muro, una persona que paréntesis odia el lore de Digimon y le parece una mierda mal escrita. Vino y me habló del asunto en el directo indeterminado de Digimon World 3. Y era como, dude, esta porquería tiene todo el sentido del mundo. Pero es lo que tiene la información. El saber, el conocimiento no es absoluto. Siempre evoluciona. Y lo viejo puede ser totalmente descartado con propuestas nuevas que tengan mucho más sentido. Dicho eso, si este video les gustó o les pareció interesante. Pueden apoyarlo de forma optativa dejando un like o compartiéndolo. Además que atentos tengan su campanita, es decir, su suscripción doble activada. Porque esta semana, gracias a todo este planteo, ya puedo hacer la explicación definitiva de Digimon. Y cuando digo definitiva, es que es definitiva. Nos la vamos a Evangelion Mamar. En adición les recomiendo que chequen el video del TSG que se ocurra el otro día. Si les interesa, ya que YouTube nos quiere tanto que no le estuvo avisando a la gente de, bueno, los últimos videos que se estuvieron subiendo. Y si lo viste, boleta a descargar el PDF porque se le hicieron un par de correcciones a cosas que estaban mal en las reglas. Y bueno, detalles. Ahora sí, el tipo que mandó una teoría de más de 10 años a la mierda, se despide. Nos vemos. Nos vemos.